Esta vaca da leche, y esta lata da leche nido 100% de vaca. Pepín de 5 años toma leche nido porque está creciendo. Juan tiene 15, y toma leche nido porque sigue creciendo. Leche nido no necesita refrigeración, y usted puede preparar la que necesite. Pepín y Juan toman leche nido, porque es más fácil tener leche nido en la alacena que una vaca en el jardín. ¡Gracias!